César Arias ha dicho que dará de qué hablar en el año 2018 y lo ha dicho con la seguridad de que este año tendrá un desempeño brillante como goleador del club Alianza Petroelan, el rentado del fútbol profesional colombiano. La verdad siempre se hablan de que hay ofertas, de que hay posibilidades de salir, pero la verdad estoy muy tranquilo, tengo contrato por tres años más con el equipo y creo que acá este año que tuve me sentí súper bien, la gente me recibió súper bien, entonces no tengo afán, todo va llegando a su respectivo momento y bueno, de momento estoy disfrutándolo mucho, ahora ya empieza una etapa nueva, una etapa más difícil y bueno, creo que la pretemporada es lo más duro que tenemos pero lo vamos a afrontar bien y esperando que este semestre sea favorable para todos. Arias, que ha brindado alegría a la afición de la máquina amarilla por sus goles, espera aumentar su racha de anotador en la nueva temporada. Bien, pues al finalizar el año tuve la oportunidad de compartir con dos, tres que llegaron y bien, con Palomeque ya tiene la oportunidad de jugar en Manizales y es un jugador de alto nivel que Dios quiera se compenetre bien con todos y que podamos hacer un buen semestre y ahora esperar la bienvenida de todos, creo que todo el que viene, viene a aportar sabiendo de que es un equipo que abre muchas puertas, Alianza ha sido últimamente un equipo de abrir muchas puertas para jugadores y bueno, esperamos que todos podamos soñar con clasificar a los ocho que hemos estado cerca y poder Dios quiera pelear por un título. César Arias junto a Roger Torres hacen parte de la nómina titular de Alianza Petro Era que a partir de esta fecha se concentra para afrontar los retos de la Liga Águila 1 del balompié colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!